Mientras tanto, Bolivia en sólo 24 horas tuvo más de 1,617 casos positivos de COVID-19. Llama la atención las cifras de Santa Cruz, que tuvo 800 casos en 24 horas. Se reportan 1,617 nuevos contagios de coronavirus, teniendo total acumulado de 50,867 personas contagiadas en todo Bolivia, 15,819 recuperados y 1,898 decesos. Santa Cruz, nuevos contagios, 864, total 26,124 recuperados, 13,923 decesos, 740. La Paz, nuevos contagios, 278, total 7,402 recuperados, 594 decesos, 134. Cochabamba, nuevos contagios, 153, total 5,468 recuperados, 615, decesos, 412. Departamento del Beni, nuevos contagios, 43, total 4,904 recuperados, 182 decesos, 275. Chukisaca, nuevos contagios, 42, total 1,374 recuperados, 59 decesos, 60. Oruro, nuevos contagios, 60, total 1,921 recuperados, 278 decesos, 126. Pando, sin contagios nuevos, total 1,045 recuperados, 37 decesos, 69. Potosí, nuevos contagios, 50, total 969 recuperados, 82, decesos, 33. Tarija, nuevos contagios, 127, total 1,660 recuperados, 49 decesos, 49.